Amigas, amigos sonorenses, es tiempo de la unidad. Estamos unidos los tres equipos que ahora somos uno. Y por eso también, en este sentido de unidad fraterna, saludo con afecto a Ernesto Cordero. Tiempo de unidad, yo estoy aquí con todos ustedes festejando el triunfo de mi partido. Este es un evento de unidad partidista, unidad, unidad en Sonora, unidad en acción nacional. Hoy termina el proceso interno, formalmente, del Partido Acción Nacional. Un proceso interno que no tuvo ningún otro partido. Un proceso interno que fue un privilegio de los demócratas del Partido Acción Nacional. Hoy, en el PAN, a diferencia de otros partidos, hubimos tres precandidatos que en nuestro legítimo derecho aspiramos al altísimo honor de ser los candidatos del PAN a la presidencia de la República. Y hoy, la militancia del Partido Acción Nacional, que nunca se equivoca, eligió a Josefina Vázquez Mota como nuestra candidata y va a ser la próxima presidenta de México. Muchas gracias por estar aquí. Josefina, esta es tu gente. Estos son tus amigos de Sonora. Y los sonorenses, cuando damos la mano, damos el corazón. Y te queremos decir que todos los que estamos aquí presentes, vamos a trabajar todos los días y muy duro hasta verte convertida en la primera presidenta de la República. Hasta ver el tercer triunfo del PAN. Venimos todos a comprometernos, a chambear de todo corazón hasta que ganemos el primero de julio las elecciones para el Partido Acción Nacional. Miren, miren qué noche tan especial. No es una noche cualquiera. Es una noche que me llena de alegría y de fortaleza. Vengo a Sonora porque Sonora no es el final de México. Porque Sonora es el principio de la patria. Y porque desde Sonora, porque desde Sonora vamos a construir ese camino de triunfo a los pinos. Vengo a Sonora a llenarme de mi espíritu, de fortaleza y de emoción. Como decía nuestro amigo, y que le quiero agradecer esta noche. Querido gobernador, te quiero agradecer por tu compromiso y por tu decisión honesta de acompañarnos. Te quiero agradecer porque despertaste la esperanza en Sonora en este primer gobierno de alternancia. Te quiero agradecer y te vengo a decir delante de todos los panistas y ciudadanos de Sonora que te necesito para ganar la presidencia de la república. Y por si fuera poco, esta noche quiero agradecer a los amigos extraordinarios, a dos panistas ejemplares, a dos panistas que fueron contendientes grandes y que no fueron sencillos, a dos panistas a los cuales necesito y con generosidad han aceptado ser parte estratégica de la campaña. Esta noche te quiero dar las gracias, Ernesto, por haber aceptado dirigir la plataforma económica que nos llevará al triunfo. Gracias, Ernesto. Esta noche, Santiago, te quiero agradecer por haber aceptado conducir la plataforma política que me llevará a la presidencia de la república.